Hola, un saludo muy especial a quien nos siguen a través de www.caquetanotillas.com Pues las personas con discapacidad física realizaron un plantón aquí en la gobernación del departamento del Caquetá para exigirle al gobierno nacional destine recursos suficientes para la política pública de discapacitados en esta zona del sur del país. Me acompaña Alexander Icobuya, quien es el representante de esta delegación Alexander, bienvenido a Caquetá Noticias. ¿Y cuál es la petición que usted hace? Bueno, muy buena hacerle la petición concreta y precisa al gobierno departamental en lo que tiene que ser con la política pública para la población con discapacidad del departamento del Caquetá que nosotros hemos venido trabajando juiciosamente durante un largo tiempo creando la política pública con todos los ejes temáticos para que se le den los suficientes garantías en lo que tiene que ser la realización de proyectos, programas a beneficio de esta comunidad y de esta población. Le decimos al señor gobernador que rechazamos el medio y la forma como quiere aprobar esta política pública que la quiere aprobar por medio de decreto y sabiendo que así nos hace un daño grande a la población con discapacidad del departamento porque no se le asignan los recursos suficientes. Entonces, este plantón que hemos hecho, la población con discapacidad del departamento del Caquetá representantes de todas las organizaciones han estado aquí durante toda la mañana diciéndole al señor gobernador, primero, que queremos una política pública que sea por medio de una ordenanza, segundo, que se le destinen los recursos suficientes para que así pueda llevar a su buen desarrollo, a su buen desempeño y tercero, que el señor gobernador no nos tiene ni nos ha tenido en cuenta la población con discapacidad del departamento del Caquetá se siente y está en el olvido. ¿A cuánto asciende estos recursos que ustedes reciben y cuál es la petición que le hacen al gobernador? En este momento, la Secretaría de Gobierno, la doctora Marta Rocío Arena y el señor gobernador nos dijeron en una sesión, en un comité de discapacidad, que la población con discapacidad las personas con discapacidad del departamento del Caquetá, por medio de la ordenanza no me acuerdo el nombre, pero tiene destinadas 56 millones para la política pública. Nosotros vemos que eso no son recursos suficientes y que necesitamos que a la población y a la política pública de discapacidad se le garanticen los recursos suficientes o sea, que no sea una política de papel que quede plasmado para que los recursos que se destinen tengan su total desarrollo y tengan, digamos, un impacto en la comunidad. Alexander, ¿qué pasa con estos 56 millones que les corresponde? Eso, la verdad, esos 56 millones no alcanzan para nada, pues son mínimos, 56 millones, eso no nos alcanza, o sea, no alcanza para la realización de la política pública como tal, entonces, son insuficientes. ¿Van a seguir ustedes realizando estos plantones aquí con tal de que el gobierno pues les ponga un poco de cuidado y les incremente ese presupuesto en beneficio de ustedes? Por supuesto que sí, nosotros el día de hoy pues no hemos tenido mayor respuesta de la administración departamental y entonces hemos convocado a la población con discapacidad del departamento a realizar una marcha pacífica el día jueves a las 8 de la mañana empezamos desde el Parque de San Francisco y vamos a estar haciendo la marcha en el centro de Florencia invitando a los demás municipios que se nos vinculen porque también tenemos incidencia en otros municipios y les estamos haciendo conocer y haciendo llegar esta información. Muchas gracias a Alexander Icobuya quien es representante de las personas con discapacidad aquí en el departamento del Caquetá y hace esta petición al gobierno departamental para que los tengan en cuenta y le incremente precisamente estos recursos para que sean suficientes en la política pública para el ingreso de ellos y sea una ayuda. Soy yo Martín, informando desde la plazoleta de la Gobernación para Caquetá Noticias. Noticias destacadas y no olvidar me gusta para que haya informado de todo lo que pasa en esta zona del sur del país. ¿Ustedes tienen imágenes de lo que hicieron ahora? Cervac Soluciona, una campaña de compromiso social y de atención al usuario Con nuestro sentido de trabajo social y comunitario realizamos campaña de apoyo social a la comunidad brindamos soluciones efectivas a los problemas que se presenten con los servicios que prestamos El programa social Cervac Soluciona cuenta con huella ecológica, oferta de productos y servicios, intervención operativa, recepción de PQR como objetivos fundamentales. Cervac Soluciona, agua valiosa para la vida. Cuídala.